Soy Carlos Eduardo Acosta, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Movimiento Colombia Justa Libres. Frente a la crisis del sector salud, es necesario impulsar el desarrollo de la ley estatutaria donde se consagra la salud como un derecho fundamental. Ver personas a las 2 y 3 de la mañana haciendo filas para encontrar una cita no es humano ni es digno. Queremos un modelo de salud sembrado en las personas y no en las instituciones. Queremos un modelo de salud enfocado en la prevención y desarrollado desde la familia. Y finalmente, creemos que es hora de revisar el sistema de intermediación financiera que tiene quebrados a las instituciones del sector. Es una reforma profunda y es una reforma que debemos hacer ya.